Tauro Ya vienen listas para ti En el trabajo veo que las cosas están estables La verdad las cosas están muy cómodas Entonces sigue con la buena actitud Si tienes un negocio propio Por favor sigue cuidando bien a tus clientes Ahora si que trátalos bien Trátalos como te gustaría Si tu fueras el cliente ser tratado Etc En el amor la verdad es que las cosas Si las veo un poquito tirantes Como ya les había dicho este año Es un año que pugna un poquito Por la ansiedad, la desesperación Y conforme más va avanzando el año Evidentemente estas emociones más Como que se aceleran Y se descontrolan un poco Entonces ten paciencia Las cosas van a mejorar No tomes decisiones precipitadas mi vida Yo sé que cuando estamos enojados Nos cegamos como buenos toros Y ya todo lo vemos como si fuera Este manto rojo Que nada más nos hace enojar todavía más No por favor No tomes decisiones Acuérdate Dice un sabio, sabio consejo No tomes decisiones enojado No tomes decisiones eufórico Y no tomes decisiones triste Porque casi siempre Te puedes arrepentir de ellas Es decir A lo mejor te peleas con un amigo A lo mejor te peleas con tu pareja Y en ese momento estás tan enojado Que dices No a la goma Toda la relación Y yo no le doy futuro a esto O hay muchas cosas En las que no coincidimos Y seamos honestos En ese momento estás muy enojado Si de verdad no coincidieras en nada Con esa amistad O con tu pareja Pues evidentemente hace mucho Que los dos habrían tomado Su propio camino Entonces cálmate No hagas por favor Este mes principalmente Tauro No hagas nada De lo que posteriormente Puedas arrepentirte Es decir Tienes todo tu derecho De enojarte De desesperarte Claro que sí Pero por favor No hagas nada De lo que después Tú mismo vayas a decir Chin Para que lo hice O chin Para que se lo dije Porque acuérdate Que dicen por ahí Que una bala Y una palabra lanzadas Ya no pueden ser Ya no hay marcha para atrás Ya no pueden ser detenidas Entonces Ten mucho cuidado Hay veces que dañan Más las palabras Tauro Que los hechos Entonces Cuídate de lo que dices Insisto Tú en tu corazón Y en tu vida Tienes todo el derecho De enojarte Todo lo que Todo lo que quieras Insisto Este año Es un año muy acelerado Entonces Mesúrate Pero de lo que no tienes Derecho es de desquitarte Con la gente De hablarle feo O de tomar ciertas actitudes Que sean Muy agresivas Mi vida Porque eso te puede traer Principalmente Este mes Y septiembre Muchos problemas En tus relaciones Entonces Por favor Mesúrate Y ten cuidado En la salud Estás Bien dentro de todo Pero ten mucho cuidado Porque precisamente Estos enojos Estas catarsis Emocionales Tan intensas Pueden llevarte A tener problemas En el hígado La vesícula Así de que se te derrame La bilis O que tú solito Te provoques Algún problema Y también problemas Con el sistema nervioso Entonces mi vida Relájate Por favor Como te decía Trata de mesurar Tus enojos Trata de reflexionar Insisto Este año Intensifica mucho Las emociones Y a lo mejor Si aunque estés Súper enojado De pronto Por algo Reflexionas Y dices Caray Me estoy peleando Por una catsup Me estoy peleando Porque ¿Quién dejó Fuera de lugar Un calcetín? O sea Por Dios Es un calcetín Y te estás peleando No sé Con el amor De tu vida Con tu mamá Con tus hijos Con gente Que verdaderamente Amas O sea Como pa' qué Entonces Si tú haces esto Te puedo asegurar Que tú mismo Te vas a reír De la intensidad De la ira Que traes Y te va a ayudar Mucho Este mes Tauro Honestamente Te recomiendo Eso Ese ejercicio esotérico Que por muy sencillo Que parezca Es imprescindible Y es la Autorreflexión Enciende todas las noches Una veladora blanca O una veladora lila El lila es para transmutar El blanco es para la paz Y si de plano Te has sentido muy agresivo Una veladora azul Azul Clarito Azul cielo Enciende esta veladora Y pídele a los ángeles Que te ayuden Y que te iluminen Que te ayuden A obtener una perspectiva Más clara Más Imparcial De las cosas Que están sucediendo Por favor Para que puedas ver La realidad de las cosas Insisto El año agresivo Las personas agresivas Y de pronto También uno está Muy predispuesto Y puedes Dejarte ir Entonces Que te den una perspectiva Más ecuánime De las cosas Para que a lo mejor No pidas el divorcio Porque no tapó Tu marido A la pasta de dientes Que no tiene ningún sentido Entonces Pídele a los ángeles Y haz una pequeña reflexión De tu día a día De las cosas Que tú puedas estar Haciendo mal De las cosas Que te enojaron A ver si de verdad Valía la pena Tanto enojo Para que busques Una solución A las cosas Acuérdate que El gritar Y el manotear No resuelve las cosas Entonces Busca una solución Inteligente Y verás que de verdad Esto te va a ayudar No nada más Este mes La verdad El resto del año Y el resto de la vida Bueno Les mando un enorme beso Si estas predicciones Te gustan Por favor No olvides darle like Y no dejes de suscribirte Aquí a tu canal De Cabeza Térica Un beso Bye Hola amigas y amigos Bienvenidos Ahora nos traigo Una sorpresa Una noticia Un aviso maravilloso Ya saben que habíamos estado Dando unos cursos El año pasado Para los que no sepan No se preocupen Aquí viene toda la información Pero en vista A que me pedían Más cursos Más clases De todo esto Y hemos estado Bendito Dios Dando bastantes Cursos De todo esto Es que decidimos Hacer unos nuevos Diplomados Si Ya no nada más Vas a tomar tu curso Te vas a llevar Tu diploma Por aquí te dejo La imagen del diploma La verdad es de que Un diseñador Que es muy bueno Y la verdad es Súper creativo Trabajamos en conjunto Y salió Esta maravilla De diplomas Tenemos Diplomado De los chakras Cómo desarrollarlos Cómo despertar Tus poderes de Dios Despertar el kundalini Etcétera Tenemos un diplomado De tarot Que nos enseña Desde cómo despertar Las cartas Cómo ritualizarlas Para ti La ética Del tarotista Cómo protegerte Tanto de las energías Propias Como de las energías Del consultante Etcétera Ya también tenemos Unos cursos Preciosos La verdad es de que Estoy muy agradecida Con los ángeles Por su inspiración Porque de verdad Quedaron maravillosos Tenemos cursos Tres cursos De los ángeles Curso básico Curso nivel medio Y curso avanzado Es que de verdad La información de los ángeles Es maravillosa Y en un solo curso Iba a ser así como Demasiado la embarradita Así que no No se iba a disfrutar Nada Entonces decidimos Mejor hacer tres cursos Para poder Explicarlo a detenimiento El diplomado De los ángeles También está Delicioso Tenemos también Un diplomado Del mundo onírico El mundo de los sueños Y un diplomado De las velas Todo el trabajo Y todos los rituales Que se pueden hacer Con los sirios Los sirios pascual Las velas Veladoras Velas de colores Cómo trabajarlas Cómo ritualizarlas Untadas de aceite De hierbas Bueno la verdad Es que estos diplomados Quedaron muy muy hermosos Te invito con todo cariño A que si quieres animarte A tomarlos De verdad Es muy cómodo Si no estás aquí en México Y que me digas Ay van es que no lo puedo ir a tomar No te preocupes Podemos darte el curso Vía online Ya sea vía Skype O vía Facebook En videoconferencia Es exactamente igual Que si estuviéramos en persona Entonces No importa en qué parte Del mundo te encuentres Puedes tomar estos diplomados Aparte del diplomado Es decir Del curso como tal Al final del curso Se te entrega Tu diploma De asistencia Y aparte Si tú gustas Cada uno de estos diplomados Cuenta con su libro De trabajo Entonces Si tú quieres Y si es bastante Bastante la información Que se nos da Obviamente son extractos Porque de cada uno De estos temas Se podrían hacer cátedras De tomar clases Durante un año Entonces Obviamente son extractos Pero precisamente Con la información Más importante Y más relevante Para que tú puedas Trabajar con estos temas Te decía Aparte del curso Independientemente Tenemos su libro De trabajo En el que viene Contenido toda la información De el curso Que vamos a dar Para que así No tengas Que estar tomando notas El costo De los cursos Es de solamente 900 pesos mexicanos Si estás aquí En México Y de 90 dólares Si estás En el resto del mundo El costo Del libro Que es esa parte Esa es opcional Si quieres Lo compras Y si no Bueno no hay ningún problema Puedes ir tomando notas Es de solamente 170 pesos Si estás en México O de 13 dólares Si estás En el resto del mundo En ambos casos Como te digo Aparte del curso Es el libro Y tu diploma Viene incluido Obviamente con tu nombre La verdad es que Los diplomas Quedaron preciosos Si quieres más información De cada uno De los cursos Les voy a hacer también Para que este video No se haga demasiado largo Un video específicamente Por cada uno De los cursos Explicando sus temas Su temario Para que te des una idea De los temas Tan maravillosos Que puedes aprender Si quieres más información Digo aparte de lo de los videos Y que los puedas ir a ver Si quieres comunicarte Conmigo Para que tengamos Las clases Y todo esto Como te digo Ya sea en persona O ya sea Vía Las redes sociales Escríbeme por favor A mi correo electrónico Cabaguna Cabaguna Arroba Hotmail Punto com De todas formas Aquí en la cajita De información Te voy a dejar El correo electrónico Para que te comuniques Conmigo Bueno Espero que les dé tanto gusto Esto de los diplomados Y de los cursos Como a mi me está dando Porque la verdad Es que el ambiente Se hace muy bonito En los diplomados Aprendemos todos juntos Y la verdad Es delicioso Poderlos conocer Y poder estar con ustedes Entonces Bueno Espero que te animes A tomar estos cursos Me encantará conocerte Me encantará verte En persona Si estás aquí cerca Y si no No importa Nos podemos ver A través de Skype O nos podemos ver A través de Facebook Para que precisamente Puede enseñarte Bueno Les mando Un enorme beso Linda tarde Bye